Para seguir garantizando el bienestar de nuestros estudiantes, estamos firmando los primeros 300 expedientes de pagos de anticipo a suplidores del Programa de Alimentación Escolar. Esta decisión erogará más de 3,200 millones de pesos para el pago del 20% del anticipo, que permitirá a los proveedores tener flujo de caja para iniciar sus operaciones desde el primer día de clases fijado para el próximo 28 de agosto. La entrega forma parte de las mejoras implementadas por la Dirección Ejecutiva del INABIE para honrar a tiempo los compromisos contraídos y para garantizar el éxito de los programas que ejecuta para el bienestar estudiantil. INABIE. Beneficiando al presente y futuro.